Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Autopista del Sabo, el tiempo par es de 20 minutos y vamos a hacerlo en la agenda área. De hecho, el tiempo par podría ser de hasta 10 minutos y no habría ningún problema, así que vamos a empezar. En cuanto a iniciar la misión, vamos a ver una pantalla en negro, escuchar quejidos, después de unos segundos nos van a dar control del personaje. Ahora ven por aquí, por el lado derecho, métete por aquí, y aquí brinca y le vas a disparar a tu aliado. Cuando tu aliado saque su rifle de batalla, deja de dispararle, oprime este botón y ahora ven por acá. Súbete a este Warhawk, acelera tantito y con esto lo que quieres es que dos Marines se suban a tu carro, ya que se subieron. Ven por acá, adiós a ese sujeto, pobre vato. Quieres que estos dos Marines estén contigo, es súper importante que haya dos Marines en tu Warhawk. Si solo hay uno, espérate a que se suba el segundo, ¿por qué? Cuando el Warhawk recibe daño, este se divide entre el número de pasajeros. Entonces, así haya dos, simplemente se divide a la mitad. Como ahora somos tres, lo único que vamos a hacer nosotros es recibir un tercio y nos va a ayudar bastante. Ahora ven por este camino para evitar a la mayor cantidad de enemigos tener el Warhawk en el mejor estado posible, recibir el menor daño, simplemente con esto vamos a poder venir por aquí sin ningún problema. Aquí venimos por el lado izquierda y vamos a subir. Aquí está rampa y seguimos sin ningún problema. Ahora, hay dos Grunts más adelante, no los voy a atropellar, si los atropellas a veces lanzan una granada y se te pega, entonces simplemente intenta hacer que hagan ese brinco. Y ahora venimos a la parte más difícil, ven por acá, aquí, ven por sobre el pasto, gira a la izquierda cuando la Shade te dispare, después gira a la derecha, ven por acá y justo cuando subas deja de acelerar y con eso el Warhawk va a llegar aquí. Ok, lo voy a hacer una segunda vez. Vengo por el pasto, giro a la izquierda, giro a la derecha, tomo esta rampa y dejo de acelerar y ya que subí, ahora sí, acelero de nuevo y puedo venir por aquí. De hecho, eso estuvo mal porque de hecho el Warhawk no es todoterreno, pero lo podemos hacer varias veces y no pasa nada. Giro de nuevo, dejo de acelerar, el Warhawk sube y le meto otra vez. Y ahora, no importa qué tan destruido esté mientras esté vivo, mientras el Warhawk avance, tú ven por aquí sin ningún problema. Ahora, vamos a cambiar por un Warhawk nuevo, así que ven por la derecha, ignora las motos brut, ven por aquí. Dejamos este Warhawk feo, tomamos el Warhawk bonito, me echo de reversa así, para dejarlo estacionado aquí. Beso esta pared para que me dé un ascensor gravitatorio y de nuevo el Warhawk. Ahora, ven por aquí y checa dónde está la torreta. La torreta Shade está por el lado izquierdo, entonces yo vengo por el lado derecho. Lo más probable es que me muera porque perdí un poco de escudo al inicio, pero no, vamos bien. De hecho, está medio jodido el Warhawk, entonces esto está mal. Lo que voy a hacer ahora es esperar a que se carguen mis escudos y, ojo, la torreta quedó de este lado. Si la torreta tuya está ahí, estaciónate de este lado. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es granada, me trepo aquí y me voy para acá. Sin miedo al éxito, acelero e ignoro a todos. Sin miedo al éxito. Ahora venimos por aquí. De hecho, está un poco destruido mi Warhawk, más de lo que me gustaría. Pero no pasa nada, vamos a seguir. Ven por acá. Y ahora vamos a tomar esta pequeña rampita. Y si recuerdas, aquí adelante hay unas barricadas que se supone que impiden que cruces. De hecho, puedes cruzar el Warhawk, pero es algo difícil. La manera más fácil es simplemente bájate, ascensor gravitatorio, me trepo de nuevo, la acelero, brinco y cruzamos. ¿Ok? Bastante fácil. Ahora ven por acá y pon mucha tensión, si no se te van a destruir el carro. Ven por aquí, acelero, dejo de acelerar, subo solito y me meto. Wow, eso le llamo muy mala suerte. De hecho, esto es RNG, a ti no te van a disparar lo más probable. Ven por acá de nuevo, dejo de acelerar, ya que subí, me meto ahora sí. Y le digo, hola, ¿qué hacen los grunts? Vengo por aquí, ignoro los disparos de todos, sigo. Y aquí, fácil, vengo por el lado izquierdo de esta roca, giro a la derecha y me voy derecho. Punto de control y aparte las motos, ni cuenta se van a dar de que yo estoy aquí. Excelente, vengo por acá. Y ahora, si puedes atropellar a estos grunts, hazlo. Sí, no, no te preocupes. Mátalos, toma esta cosa y agarra la moto. Es importante esta moto. Ven por aquí, a la hora de la rampa, mete el turbo. Ven por acá. Una vez que aterrices, gira a la izquierda y mete el turbo de nuevo. Aquí vamos a meter el turbo una tercera vez. Y ya es todo, porque aquí vamos a usar el turbo para subir por esta rampa. Entonces, tomo la roca como si fuera una rampa y llego aquí arriba. Bastante fácil. Ignoramos a todos los grates. Y aquí vamos a guardar el turbo para esta pequeña rampita que hay aquí. Entonces, una vez cruzando esta barricada, turbo. Vengo por acá, ignoro a todos, me bajo a la altura de las barreras, brinco. Y le disparas a la torreta Shade dos veces. Esto va a hacer que la torreta Shade se destruya. Para asegurarte de que está destruida, dispárale más si quieres. Me van a dar aquí un punto de control. Y ahora lo que hay que hacer es apuntar más o menos por ahí en medio. Y disparar tres veces. Simplemente a la hora de tú disparar tres veces, ese muro se destruye. Si no se destruye, dispárale más. El problema aquí cuál es? Que ese muro se va a recuperar. Va a recuperar su vida. Y tenemos unos cuantos segundos para acabar. De hecho, tenemos que destruir el muro para acabar el nivel. Para acabar el nivel, hay que brincar más o menos ahí. O sea, lo puedes hacer por aquí arriba. Más o menos cruzar así. Lo más probable es que te mueras. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente... Uno, dos, tres. Vengo por acá y voy a escuchar si explota. Explotó. Brinco, disparo y llego acá. Ok, el disparo rebotó. Eso está mal. Vengo por aquí. Ahora sí, acá. Brinco, disparo y la misión acaba. Como puedes ver, bastante fácil. ¿Cuál es el problema? Si tú no disparas, te vas a morir durante la cinemática y no la vas a poder brincar. Entonces, quieres disparar para conseguir la suficiente altura para no morir. Entonces, básicamente, eso es esta misión. Brinco, disparo. Llegas ahí arriba. Bastante fácil. Espero que te haya gustado. Como te dije, también puedes llegar por la parte de arriba sin necesidad de hacer lo del brinco, disparo. Pero bueno, yo soy Pedro Gas y nos veremos después. Muchas gracias por ver.